de la mañana. Ya por la tarde el termómetro alcanzando casi los 30 grados, un cielo medio nublado. En el transcurso de la noche nuevamente vuelve a bajar la temperatura, oscilando de los 20 a los 21 grados centígrados. El día sábado, como lo estamos viendo, ya disminuye la probabilidad de lluvia. La temperatura por la tarde de 28, la mínima entre los 20 a los 21 grados centígrados. Y para el día domingo nuevamente va a incrementar la probabilidad de precipitación. Es baja, pero no se descarta un cielo mayormente nublado predominando. La máxima de 27, mínima de 21 grados centígrados. Y para la próxima semana también le adelanto que estaremos amaneciendo nuevamente con ambiente fresco, entre los 16 a 17 grados centígrados. La temperatura por la tarde estaría llegando hasta los 24 a los 25 grados Celsius. Ya por la noche nuevamente desciende la temperatura, el termómetro oscilando de los 18 a los 19 grados centígrados. Y para el día martes un cielo medio nublado, 27 con 21, y el porcentaje de lluvia en un 10%. Las temperaturas y las condiciones para la República Mexicana, para Tijuana, la máxima en el transcurso de esta tarde estaría alcanzando los 20 grados centígrados. Con un cielo parcialmente nublado que nuevamente en el transcurso de la noche habrá un ambiente bastante fresco. Abríguese muy bien entre los 12 a los 13 grados centígrados. En Chihuahua se despeja el cielo, la temperatura por la tarde de 24, pero continúa el ambiente fresco por la noche, 14 grados centígrados. Más atrás sale el solecito para esta tarde, 31 con 24, un cielo muy escasa en nubosidad. Ya para Guadalajara un cielo soleado, 28 con 16 grados. Al igual que para Acapulco, sensación térmica hasta de 32, 33 grados centígrados. Mínima de 24 para el municipio de Celaya, va a continuar el ambiente fresco por la mañana y por la noche, 14, 15 grados centígrados. Pero ya por la tarde, el termómetro se recupera alcanzando los 27 a casi 30 grados centígrados. También para Reynosa disminuye la probabilidad de precipitación. Un cielo medio nublado, 29 con 21 grados centígrados. Y presta atención, nuevamente hay un canal de baja presión por todo el sur y el sureste de la República Mexicana. Esto mismo está ocasionando inestabilidad en el ambiente. Hay pronóstico de precipitación activo, lluvias de moderadas e intensas para Cancún y para Mérida. Las temperaturas por la tarde de 27 a 29 grados centígrados, la mínima se mantiene en 24 grados. Para Tuxtla Gutiérrez, un cielo medio nublado, al igual que para Veracruz. El porcentaje de precipitación es bastante bajo, en un 20%, máximas de 27 a 31 y las mínimas que oscilan de los 21 a los 24 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente jueves.